¡Vaya candelaza! El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar El que tenga a su mujer, pues que se vaya cuidando Porque ahora se están marchando cuando Plátano nos ven El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar Tiene que estar vigilando aquel que pronto se casa Llega otro y lo reemplaza mientras se encuentra viajando El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar ¡Vaya candelaza! ¡Vaya candelaza! ¡Vaya candelaza! ¡Vaya candelaza! ¡Vaya candelaza! El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar El amor es un negocio que muchos se está vendiendo Aquel que se hace el bobo le mete en paquete chileno El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar El palito de Malambo, allí lo estaba esperando y nos quiso regresar ¡Vaya candelaza! Gracias por ver el video.